Aquí hay Energic y vamos a continuar con el tercer capítulo de The World I'm With You, ¿vale? Vamos a bajar un poco el volumen, un segundito Aquí está, vale, perfecto, continuamos ¿Os acordáis? Bonus, día 2, día 3 Vale, suponéis que ha pasado un día y nueve horas desde que me conecté, desde que jugué el punto guardado ¿Os acordáis que quedamos en el día 4, creo? Sí, aquí está el día 4 del anterior Arreglamos las luces de un concierto, nos enfrentamos a un murciélago dorado, pero bueno Tic Tac, Minamimoto Minamimoto Llegas 9 minutos y 42 segundos tarde Tic Tac también a ti, Konishi ¿Qué hacemos aquí? Sé un trillón de formas mejores de divertirme que teniendo reuniones, no Mex ¿No? Mex Te dirigirás ante él como señor Kitaniji No pasa nada ¿Estamos todos? Oye Mex, ¿quién es el armario empotrado? Os presento a Higashizawa, el Game Master de esta sesión Se encargará de dos asuntos en mi lugar Será un gran honor, señor Atentos, convertiré esta semana fatal en frital ¿Piensas eliminarlos o comértelos? Tú ríete, pero es eficiente Es cierto, Higashizawa es bueno Es cierto, sí, sí, Higashizawa es bueno En tácticas, inteligencia, voluntad, rendimiento, decisión y su número de jugadores eliminados Sobrepasa todas nuestras expectativas Un hombre juicioso como el señor Kitaniji no podría haber elegido a nadie mejor Y sabe cómo cooperar, no como otros Cooperar es basura Yo me largo Esto le está quitando tiempo a mi arte Entre mi arte y tu arte, con mi arte tengo Un momento, el señor Kitaniji no ha hablado aún Deja que haga lo que quiera Sí, señor Y ahora, Higashizawa, has hecho un buen trabajo Gracias, señor La mitad de los jugadores han sido eliminados El primer plato ha terminado Ahora serviré el postre Excelente, lo espero con ansias O con ansias He hablado con el compositor de tu ascenso Estamos de acuerdo Muchas gracias, mi señor Siento que estás listo Pero tengo una condición ¿Cuál, señor? Dígala Espero que tú, como mi elegido en el juego No dejas ningún jugador vivo No temas, señor La prueba está en el pudin El pudin de su condena Vaya puta mierda Igual deberías currarte mejor esa mierda de... Referencias que tienes ¿Dónde estoy? Despierta ¿Qué haces? Solo miro a la gente Quiero decir, fíjate Shibuya es tan diversa Y todos tienen sus propias vidas Shibuya da asco ¿Quién necesita una ciudad tan poblada? Solo se molestan en... Solo se molestan y se gritan los unos a los otros Ellos son el ruido de verdad Desería tener un botón de silencio Pero tú has intentado escanearlos Es como poner todas las emisoras de la radio a la vez Sí, como si todos sus valores intentaran hacerse oír No hay otra ciudad igual Shibuya es un campo de batalla Y te vuelvo a pensar Sí, algo así Un choque de creencias Pero tío Tanta gente Y nadie puede vernos Tú Sí, es triste ¿Triste? Doy las gracias Nadie me ve Nadie me molesta Y nadie espera nada de mí Esto es como un sueño Cuando sobreviva la semana ¿Acabará el sueño? Hora de la misión Tú Nada que no podamos hacer los cuatro juntos Sí Ve a Towa Records Sin límite Falla y serás borrado Los Ripper ¿Eh? Sin límite Pero... Eso está tirado Towa Records está a 10 minutos de aquí ¿Por qué no hay límite de tiempo? ¿Entonces solo hay que cruzar un par de calles? Tío, yo esperaba pelea Tú No veo que haga falta ir juntos No veo que haga falta ir juntos Esto es muy raro Me apuesto Zinjens A que nos guarda una sorpresa bajo sus mangas Tú Espera Acabo de tener una idea O sea ¿Y qué carilla? ¿Quién decidió que la misión de hoy fuera para críos? Anda Relájate y respira hondo El estrés es malo para tu cuerpo Oh Perdona Me cabría que sean felices O que sean fáciles Ah Quiero... Me cago en mi puta madre ¿Quieres leer? Joder Quiero cargarme a algún jugador Mira, pensemos en ello Ponte en el lugar del jugador Has llegado al día 4 y la misión es pan comido ¿Qué te pensarías? Ah, ya pillo Supongo que el jefe lo planeó al milímetro Además, los días libres son como cartas de amor Cartas de amor de los jefes No podemos ir a saco siempre No lo aguantaríamos Venga ya ¿Cuándo has ido tú a toda pastilla? Esos detalles no importan De todos modos, tenemos órdenes directas del jefe De acuerdo Tú ganas Vamos a ver cómo se las apañan ¿Cuál es tu gran idea? ¿Y si os echamos una carrerita? ¿A ver quién llega a Towa Records antes? ¿Qué? Vamos, Rime Como las balas Espera, Bit Bit tiene mucha energía, ¿no? Sí, me tiene siempre alerta Aunque a veces suele desmadrarse un poco Pero él me pidió ser su compañera Entonces tú... Oh, Dios mío Rime, eso es lo que creo que es ¿Eh? ¿Qué? El colgante ¿Dónde lo encontraste? Ah, cierto Oí que se agotaron rápidamente ¿Cómo es que lo conoces? Lo vi en una revista Me encanta ir a la moda y llevar los últimos conjuntos ¡Qué suerte! Yo quería uno como fuera Siento no poder darte el mío Fue un regalo de mi hermano ¿Tienes un hermano? Sí, mayor Es muy simpático Espero que esté bien Oh, seguro que lo está Y lo verás muy pronto Sí, eso espero ¿Te interesa la moda? Muchísimo Quiero ser diseñadora Me encanta confeccionar ropa Pero por ahora solo es un hobby A mí me parece muy guay Debe ser genial tener sueños y esperanzas que cumplir algún día No sé qué se siente En serio ¿Y eso? ¿No tienes ningún sueño? No Pero cuando miro a Bit pienso Sigue adelante Porque algún día ese sueño me encontrará Sí A Bit se le da muy bien el skate Dice que su sueño es ser el mejor skater Si él puede hacerlo, yo también Bueno, sí Eh, Rime ¿Qué haces? Muévete No quiero que gane cascos Espera, Bit Paciencia No hay otra Paciencia, no hay otra ciencia Madre mía Será mejor que me vaya Os veo en Tower Records Bit Wow, Bit corre como un galgo A Rime le debe costar mucho seguir su ritmo Ya ves ¿No deberíamos darnos prisa? Yo no quiero correr Si él quiere correr, bien por él Así que podemos frenar un poco Claro ¿Por qué no? No hay límite de tiempo Y nos llevan ventaja Entonces, ¿podemos ir a algún otro lugar? ¿A dónde quieres ir a parar? ¿Te importa que pasemos por el 10-4? Supongo que no Sí, gracias Informe de ruidos a tu móvil Muestra el informe sobre el enemigo que ya has vencido ¿Qué pins deja caer? Bla, bla, bla O sea que ahora Aquí está Tenemos... Me la suda, mira Ajustada por defecto Eh... No lo entiendo Sus potentes patas lanzan a este saltarín Bla, bla, bla Pins tirados Ni puta idea No me lo pone Ok Vale Creo que esto es el sin más Y el hecho de que yo esté con los niveles bajos Hace que aumente Pues el doble ¿Vale? Porque tengo un nivel bajado Nada más Y si lo cambio un poco más Por 4 Vale Multiplican literalmente Por 4 Todos los... Todas las probabilidades de conseguir pins O sea que ahora mismo Podría conseguir 100% Al... Al vencer a este Podría conseguir un pin 100% Este Tendría bastantes probabilidades Este El de 500 yen De 100 yen Vaya puta mierda Uepa A ti solo te he visto una vez 500 yen Y tú Pues ni puñetera idea Pero seguro que te encuentro más veces también O no Quien sabe Vale De momento vamos a ir con el nivel bajado Para... Para ver si encontramos unos pins chachis O algo Tu valor es de 113 Y esto necesita 117 Vale Pues termínate esta mierda Anda Vamos a tener que pelear Pero bueno Lo que si que voy a hacer es Eh... Voy a hacer Después de esta... De este capítulo Voy a hacer un capítulo de... De entrenamiento Podemos decir De recolección de pins Por así decirlo Eh... A ver Tengo puesto estos Dura 3 usos Pero este me cura Este es bastante interesante Hace que causa reducción de defensa a los enemigos al comienzo del combate Y este puedo cortar a través de cosas y lanzo mierdas Perfecto Este es de 5000 yen Los de dinero ya los conseguiré Vale Perfecto Hay un límite de pins Si no recuerdo mal Vale No es que se vayan aumentando ni nada Hay un límite Y en algún momento Pues voy a tener que deshacerme de ellos O venderlos Vale Llega Towa Records Sin límite de tiempo Falle y serás borrado Los Reaper Perfecto Eh... Cruce peatonal Oye Neku Te dije que quería el 10-4 Vale Cojones Edificio 104 Guau Es como un zoo ¿Están de rebajas o qué? No, tonto El 10-4 siempre está así Ah, Dios mío Esa ropa es de la nueva línea No sabes cómo nos poníamos Eri y yo Perdón Solía venir aquí con mi amiga Amiga La chica del móvil Es él Ruidos Por allí El príncipe está tan bueno Debo sacarle una foto El móvil Oh, no son ruidos Son ruidosas ¿Quién es ese? Eiji Oji Eiji Oji El príncipe de Enui Es la última superestrella Todas adoran su estilo Todo me da igual Su blog F A todo Tiene 100 100.000 visitas al día F A todo ¿Qué tipo de blog es ese? Tú, chaval ¿Eh? ¿Qué haces en 10-4? Si no sabes Llevar la ropa conjuntada ¿No sabes nada Cerca de las modas? ¿Pero qué? ¿Modas? Si ya sabes Sí, ya sabes Las mejores marcas Etcétera Ah, la... Ah, joder Ah, la bendita voz del saber Al menos uno de los dos sabe vestir Más me vale Si voy a ser una zona de guerra de las chicas Menos mal que no soy una chica Debes saber que la ropa... Vale, hay una coma Joder, es que por los bocadillos... Debes saber que la ropa de moda Puede cambiar un patito feo en un hermoso cisne Pero esas ropas que llevas Es como combinar la rosa de la juventud En un rollito de atún picante Idiota arrogante Yo no soy un rollito de atún Tienes razón, Neku Mientras estemos aquí... Ah, no Cuenta... Joder, macho No puedes decir no cuentes conmigo No, conmigo no cuentes No me importan las modas Me pongo la ropa que quiero llevar Ah, no No puedes hacerlo Hay marcas... Hay que marcar tendencia, Neku Las cosas que llevas dicen mucho de ti Pues ojalá tuviera más cierres Para cerrarte el pico Debe reírse el suelo Yo me lo imagino ahí Riendose ¿Y ella qué hace? Si él nada Mira, tienes potencial Podría ser mucho más guay Y yo sé de moda Vamos, es fácil ir a la moda Está bien No te voy a obligar Pero tu ropa es... No está mal, pero... ¿Qué? Ah, nada Se me ha olvidado Sí, ¿verdad? De repente me siento desnudo A ver, venga ¿Por qué importa tanto la moda? Oh, ¿Has cambiado de idea? Claro que no Solo pregunto Bueno, Shibuya es algo único Aquí las modas cambian muy rápido Y con ellas cambias tú y la gente que te rodea Así que lo mejor que puedes hacer Es intentar ganar su control ¿Cómo que lo mejor? En Shibuya hay 13 marcas Su polaridad influye en cómo varían las tendencias de moda Ay, que me muero Cada zona tiene su propia moda Que se puede ver en el menú del móvil Las marcas más a la moda tienen una mejora de ataque en el combate Pero por otro lado... Ay, Dios mío ¿Y por qué importa tanto la moda? Oh, no me jodas ¿Me vas a soltar lo mismo? ¿En serio? Y ahí se quedó Estoy bien así A tomar por culo No necesito ayuda para ser guay Sé de lo que hablo, Neku He estudiado las modas un tiempo Así algún día podré ser diseñadora ¿En serio? Es lo que siempre he querido Empecé cosiendo cosas pequeñas como peluches ¿Eso que siempre llevas encima lo hiciste tú? Sí, también la ropa que llevo ¿En serio? Guau, parece como si lo hubieras comprado Gracias Pero yo solo tuve que coser la ropa Eri hizo el diseño Ella es impresionante ¿Eri? Ah, la chica de la foto de tu móvil Aún tengo mucho que aprender Pero algún día A ver Así que ese peluche lo has creado tú Lo hice hace mucho tiempo Y no me salió del todo bien Hace mucho tiempo, eh Tiene un pequeño fallo aquí Pero no pasa nada Yo le perdono Llevo durante un rato equivocándome al hablar Así que como que para quejarme ¿Por qué los conservas? Los peluches son de niños Calla Este es mi sick ¿Cómo voy a luchar contra los ruidos sin él? Este es tu sick ¿Eh? Así que ¿Usas un cerdito como un arma? No es un cerdo Es un gato El señor Miau El gato El señor Miau Mr. Nyan Sería en japonés ¿Qué tiene? ¿Tres años? Mira, yo solo sé usar el La tele lo que sea Telequinesis ¿Pero por qué a un peluche? ¿No podrías haber hecho algo más fuerte? ¿Como un cuchillo o una tubería? Lo intenté Pero el señor Miau fue lo único que funcionó Además, yo no lo manejo Simplemente hace lo que quiere ¿Eso no es telequinesis? Supongo que no El cerdo se mueve solo ¿Y si está poseído? ¿Esperando el momento de trincharnos por la espalda? Ya sé que quedó fatal, pero... Sin él nunca habría aprendido a coser en serio Planes de futuro Así que una diseñadora, ¿eh? Sí, quiero trabajar diseñando prendas La ropa bonita proporciona la felicidad Y esto también me hace feliz Lo tiene todo totalmente planeado Nunca me lo habría esperado ¿Y por eso eres tan quisquillosa con la ropa? Jeje, lo intento Pero aún me queda mucho por delante Me falta mucho por aprender Guay No le di la importancia que merecía Tiene un sueño Eso es mucho más de lo que yo tengo O de lo que tengo yo Ir de compras, anda Me falta una tienda Aumentará la definidad del vendedor Y llevará mejor... De verdad Tengo el vendedor Y te dará las habilidades de los objetos Ofrecerá nuevos objetos a la venta No se comprarán Vale Ok, ¿y qué? Para donde vamos a hacer todo búsqueda Necesitarás reunir las cosas indicadas En la pestaña Bla, bla, bla O sea, que es como de crafteo Este de pin tendrás que dominarlo primero Si no, el vendedor no lo aceptará Si una cosa de las... Si una de las cosas de la lista de... Es un pin, bla, bla, bla Ok Pues queda Vale, ¿esto es una pegatina? Si, estos son pegatinas Supongo que solo puedo comprar una De cada, si Creo que es... Vale Pues prefiero el ataque a la defensa No sé por qué no me deja... Ah, vale Escarlatita Ok No tengo nada de eso Así que tampoco me interesa Top de Satine A ver, habilidad Cuando Shiki lleva esto Su defensa aumenta Recibe a una defusora De entrar en el combate Directo No está mal Pero es que vale una pasta A ver, ¿qué más tenemos? Arigatouzaimasu Ropa de rapero Eh... Bolas de energía Shinobi O sea, la traducción de características Ponedes que se dedican Los mortales ninjas son impresionantes Corto otra vez de Neku Para activar su Sik Poder S Usos N Arranque N Velocidad de crecimiento rápido Este pin no evoluciona Eh... Peso 4 Bla, bla, bla Trucos Pinchos Ataque bomba Maza No sé qué cojones es eso Mano, amiga Oricalco No tengo de eso Vale Habilidad Muestra el tiempo transcurrido En combate Pero, ¿qué cojones? El controlador de golpe Tarda un poco más en desaparecer Y esto no he adquirido Me voy a quedar esto Porque no sé para qué cojones sirve Así de simple es Igual algún combate Me viene bien saber el tiempo Pasa, negra Eh... Vale Un poquito de información No viene nada mal Vale Eh... Si lleva esto Deja de enfadarse contigo Por ir de los combates No me interesa Cuando tu compañero lleva esto El número de combos por tablero Se reduce a un punto No lo entiendo Vale, ya entiendo La energía de sincronización Se desplaza más rápidamente No me interesa Esto es para que... Eh... Tengas que darle menos flechitas Para que hagas las habilidades Por así decirlo Dos o ¿Qué tal no es aquí? Busque da esto Seguro que necesita Escarlatita Por supuesto Talla de me recupera Esto en el aire Vale, esto hubiera estado De puta madre Pero lo he visto Un poco tarde Eh... Maricalco Me deja de más astroso Monte Fujiyama Una salta de Japón Toca rápidamente en algún lugar vacío Para usar su Shik A saber Eh... Defensa El usuario Se ha lanzado Cuando le golpean Los ataques Amigos Evita que sea Vale Y cuando Shiki lleva esto Recibe a uno de fusión Al entrar en combate Eh... Pues no lo sé Venga Va Uno para cada uno Y así no... Y así no... No tienen knock up Knock back Perdón My English is perfect A partir de ahora Debería fijarte las modas Neku Me vas a comer los huevos Shiki ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? La mejor moda es la desnuda Bueno, vamos hacia Towa Records Bid y Rimen Nos estarán esperando ¿O no? Cada zona de Shibuya Tiene su... Subir o bajar Al ataque De todos Aumenta su ataque Y el ataque De... Mierda, joder Te cambian los materiales Que se indica en la pestaña de info Bueno, da igual Ahora puedo mirar lo que era eso Eh... Fue una pegatina verde, ¿no? ¿O no? Esta fue Eh... Los pins se hacen más fuertes o débiles Cuando su marca coincide con la marca del lugar La peor marca del lugar Disminuye el ataque Vale, me come los huevos Esto para ti Necesita más valor Me cago en la puta Es que no me fijo en esta mierda, eh Y valor 23 No lo puedo usar Pero Shiki, en cambio, sí Flipa, chaval Eh... Esto es para el compañero Cuando tu compañero lleva esto Eh... Prontilla de combo El valor necesario Vale, no puedo llevarlo yo Obviamente Ah, sí Cuando tu compañero lleva esto Vale, no puedo ponérselo allá Sí, ahí está Chapo Y comida tengo Vale, cuando... Tengo que pelear para que se termine esa mierda Vamos a guardar Perfecto Perfecto Madre mía, la de tiempo que he perdido Para hacer esta mierda Eh... Luce peatonal Oye, Neku, espera ¿Qué? Cuando escaneo a veces veo unos símbolos verdes raros Me pregunto qué serán ¿Símbolos verdes? Mmm... Ah, tienes razón Se parece a un cerdo Y el indicador de cerdo del móvil está encendido Anda, ¿recuerdas? Los ruidos especiales Los que el señor mencionó ¿Te refieres a los ruidos cerdo? Dijo que los ruidos cerdo sueltan pins Ya ¿No deberíamos ir a por ellos? Nos dan regalos Y yo voy y me lo creo Además, los pins que llevan ganan fuerza al luchar No pierdes nada, ¿vale? Vale Está decidido Vamos a liquidar esos cerdos Creo que en la anterior también había de esto Los gorrinos A la izquierda, creo Bueno, pero una cosa Vamos a echar un ojo a lo que leemos A leer la mente Porque a veces parece ser que pueden darme frases para intervenir en los demás Vamos a reventar el puto cerdo en la boca No puedo hacer nada más Madre mía, el amor hermoso Claro, no tengo para atacar ¿Y el cerdo desaparece? No, vale, perfecto Entonces puedo cambiar mis pins Por uno que le pueda reventar la puta boca Y este Vaya tontuna Vale, nada Mejor marca Joder, macho Le he matado por los pelos Un ruido De 5000 gens Vaya puta mierda Que está guay Pero vaya puta mierda Mierda, joder Vale, perfecto Luce patata pues A ver Parece ser que por aquí hay otro cerdo Me tocan un poco los huevos Tener que matar los cerdos, la verdad Es un poco Tocapelotas Vamos a ver Creo que tienen cargas bastante rápidas Venga, hostia Que es para hoy Y ya está Perfecto A veces intento moverme Con la puta cruceta A ver Bien Carga de amor ¿Veis? Eso ya es un poco más interesante Pero es un pin ya dominado Aumenta la cantidad de veces Recuperados por los pins de curación Pero tengo que llevarlo puesto Obviamente Puta mierda Vale Muro Y por abajo tampoco Vale, pues nada A ver que me dices tú ¿Queréis pasar? Traedme dos pins de 1000 gens El ruido número 2 los tiene Los mismos enemigos pueden soltar pins distintos de combate Según tu nivel de dificultad Mierda el informe de ruidos Pines que necesitas Prueba a arriesgarte cambiando tu nivel Abre tu móvil y ajusta Bla, bla, bla Cuanto más bajen el nivel Pero disparar Disparará la cantidad de pins que obtendrás Vale Y el número 2 es Ni puta idea No lo tengo Pues nada Habrá que Pelear contra todo lo que me encuentre Vamos a Estos son sapos fijos Pero vamos a pelear contra ellos A ver Vale Seguro que son los sapos ¿Quieres pegar Neku alma de dios Hijo de puta? Vale Sube de nivel Chapo Y ok Vale Hemos conseguido unos cuantos Eso está bien Uno de mil yen Uno de un yen Y uno de cien yen Y dos Cuatro de cien yen Neku ha digerido el ramen miso Vale Uno más de ataque Ya puedo ponerles los Los helados Pero se lo puedo poner a ella O a él Joder Pues me gustaría Que él pudiera llevar algo Bueno Vamos a ponérselo A él primero Pero tendrías que Joder Que tonto soy mal Suda Ok Disculpa Vamos a ver estos Mejora Vale Vale Mira Es un gran Aguajo Asqueroso Uy Neku Vale Vale Ya está ¿No? Sí 500 yen 1000 yen Vale Tengo de 1000 yen Perfecto Y mejoré Mierda Joder Este ya está Entonces puedo ponerme Por ejemplo Este que lanza bastantes bolitas De un yen Voy a guardarlo Por si acaso Voy a guardar Sube de nivel Por cierto Vale Este tengo muchas probabilidades De conseguir Dos de ellos Este tengo muchas probabilidades De conseguir Se supone que tengo el 100% Porque vale Por el último nivel Que he subido Tú que tienes Muy pocas probabilidades 5% de probabilidades De conseguir los de Un yen Y con todo y eso Voy y los consigo Madre mía Amor hermoso Es que me cago en la hostia Bueno Vamos a pelear Contra uno más Solamente para Contra este Contra el gran Dullón Contra el oso Porque tiene pinta De que va a ser guapo Morite Pelotudo Vale Ya matamos a uno Muérete oso Muérete Ah ya estamos Perfecto Me gusta mucho este juego Porque es que El sistema de combate Es bastante único Y lo de los pins Tiene su puntillo Es como Guau Puedo hacer un montón De cosas diferentes Y en realidad Muchas de ellas Son bastante iguales Pero mola Del oso Conseguí La de 100 yen 500 yen Vale De 1000 yen De 100 yen 1 yen 500 yen Vale Perfecto Vamos a guardar Y vamos a continuar También merece la pena Lo de agarrar Y adelantar el reloj Para Para aumentar De nivel los pins ¿Eh? ¿Queréis pasar? Traedme 2 pins de 1000 yen El reloj no me los tiene Vale Objetivo cumplido Muro eliminado Pero me los quita Añando una ranura de pin más A tu select Vale Perfecto Te permite encadenar Hasta 4 batallas seguidas Los enemigos ganan fuerza Con cada ronda Pero también sueltan pins Con más frecuencia No lo entiendo Y un pin de 5000 yen Vale Puedo llevar un pin más Los de 1000 Vale Pues ahí están No se han ido Utilizo el de rayos Ojo Me pongo el de curar Voy a ponerme el de curar Quita joder Porque no se Si Me enfrentare a algo O no Esto si que es como Un Final Fantasy Si te matan Se Se vuelve al ultimo punto De guardado Vámonos átomos Venga Vámonos Shivo ¿Cómo va el trabajo Makoto? Mal El FG quiere que le promocione unos pins Pero ¿Cómo? Yo no sé nada de pins Suena chungo Sí, he intentado estudiarlos La gente los Usa los pins para jugar al Team Pin Slammer ¿No? Pensaba en acercarme En acercarme al torneo de Molko Dentro de unos Diejo de machos Que tienen los nombres Para pillar las Las jergas ¿Sabes? Pero las entradas están agotadas El torneo Team Pin Si tuviera una irías Si tuviera una irías Pues sí Eh, no es ese Hmm ¿Qué cojones se ha pasado? Vamos a ver Eh, llevo días No es esa apreciación No es esa apreciación Ah, esto es el menos Eh Ah, ya basta Solo con verte me das vergüenza ¿Qué he hecho? ¿Qué demonios le pasa? Se te va a caer Esto ¿El qué? ¿Tu sentido de la realidad? Uh, oh Neku Ese botón de los pantalones Ah, sí ¿Qué importa? Ahora no puedo con estas cosas ¿Qué más da? Solo es un botón Quítatelos ¿Qué? Los pantalones Quítatelos Arreglaré el botón ¿Estás zumbada? No me voy a bajar mis pantalones Delante tuya En mitad de la calle Oh, no seas crío Es que no llevas calzoncillos Eres invisible Nadie te está mirando Tú me miras Ahora quítatelos No Y le pega Bien, ya está Guau Me siento estupenda Los botones sueltos Me vuelven loca Eso fue rápido ¿Siempre llevas encima La aguja e hilos? Pues claro Siempre son útiles Además Me gusta coser Si sientes que te zurza algo Dímelo Zúrceme los huevos ¿Tendré que desnudarme otra vez? Hmm Mejor cuidar de mi ropa Fíjate Pulsa el botón opuesto A la dirección Hacia donde Shiki está atacando E interrumpirá su combo Para bloquear A los amigos detrás tuya Vale 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 Ok Centro comercial de Shibuya A ver que tenemos por aquí Hostia Me cago en tu puta madre Es caro o no Lo siguiente Pero mola Mola un pasote Creo que en la última vez que jugué Hace un par de años Jamás 9 millones Y que necesito encontrar Oricalco Y materia oscura Madre mía Era muy hermoso Pues creo que la última vez que jugué No conseguí nada de esto Literal Nadísima Añade el modo multijugador Tin pin slammer A tu móvil Para que puedas jugar con tus amigos Mediante la conexión En la alámbrica Vale Voy a comprarlo Pero no me sirve de nada ¿Vale? Porque creo que esto es de verdad Para jugar con otras personas De otras DS Así que bueno Por tenerlo Arigatou Lucimaz Es la misma tienda ¿No? Si Ok A ver Camaleón Vale No sirve de nada ¿Qué? ¿Qué necesito? ¿Queréis pasar? Traedme 5 pins de 500 yen Igual los tengo Pins y pepea de saco Enfrenta a varios enemigos De una sentada en un combate encadenado Toca más De una marca de ruido Antes de que comience el combate Y prepárate para Madre mía Con cada ronda o reducción Los ruidos se vuelven más fuertes Pero también sueltan más pins Vamos a guardar Y vamos a intentarlo ¿Vale? No, no, no No me acuerdo de esta basura Eh ¿Esto pone cura? A veces Eh Vale Instantáneo Vale, nada Tin pin Usa la cruceta para lanzar los ataques Maza No queda al contrario Mano amiga Usa la A tiempo para seguir jugando Ataque bomba Libra ataque meteorito Y contraataca a los Que se acerquen A los que se acerquen mucho Teletransporte Salto ligero ¿Qué cojones me estás comentando? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Creo que Vale, crear partida Entrar en partida Vale Sí Esto es para jugar Con otras personas Yo guardé ya ¿No? Sí Vale, vamos a ver Madre mía Todo osos Pero todo, ¿eh? Vale, pues nada Pues voy a hacerlo Con dos cojones Venga Chula Vamos Tuyo solo, primo Marca débil Me come los huevos Hay que jugar mucho Con esto Mierda De la sincronización Para Reventar a estos Porque si no Vamos a ir crudos Ahí estamos Bien Primero Vale, fácil Me da un miedo Que te cagas esto Se supone que se hacen Más fuertes Vamos a alejarnos Y me tiran Una puta mierda Vale Hemos liquidado a dos ¿Qué tal vamos de vida? Vamos bien ¿Qué tal va la putuca esta? Círculo No, círculo es el segundo Puedo alejarme Con Neku Cuando solamente queda el oso Y centrarme En Shiki Pero joder Vale Vamos por partes Madre mía De nombre hermoso Es complicado Game over Si lo sabía Solamente Menos mal que guardé Puedo encadenar Dos entonces Primero me cargue a uno Luego a otro Vale Y el tercero Puedo encadenar Hasta tres de estos Vale Perfecto Si la vida se conserva Tal cual Es probable que La fusión también Espero Porque sería La verdad es que Una buena ventaja Empezar con eso En el siguiente combate Y ahí estamos Correcto Voy a usarla solo Si me veo en apuros Porque también te cura Quieres darle algo Subnormal Va a curarme con esto Vale Si matas La rana azul Desaparecen los renacuajos Chapo Ya está Pero si solamente Me he enfrentado A dos oleadas Bueno Ok Tengo un montón Acaba de pins Ahora De 500 yen Tengo 5 De 1 yen Tengo Vale Vale Vamos a guardar Porque joder Ok Completado Ala Vamos a continuar Con la mierda esta ¿Queréis pasar? Traedme 5 pins Tengo Objetivo cumplido Muro eliminado Pegatina Siki Cumenta la defensa De Siki Cuanto más pegatinas Tenga Más fuerte será Toca varios símbolos De ruido Tras tocar el primero Para entrar en combate En cadena Vale Vale Otro de 5000 yen Perfecto Una buena pasta Ahí se detiene El tiempo Kat Kadoy City Dijo que también Es súper caro Ah no No es ni tan caro Para disparar Una bala penetrante En esa dirección Toca el lugar vacío Para disparar Una bala En esa dirección Es como el que tengo Causa daño Al contacto Alcance limitado Más o menos Como el que tengo Y porque no lo puedo comprar Si puede saberse Ah porque no tengo pasta Vale Entonces Si puedo comprarlo Si suben sus PS Lleva esto El número de derramas De combo aumenta En 1 Vale 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 A ver Que tenemos Aumenta la probabilidad De provocar reducción De defensa Vale Esto ya lo tenemos Así que nada Tenemos aquí Este pin ya lo tenemos De hecho 15.000 Joder Ataque maldito Aumenta Reducción El ataque De los enemigos Vale 15.000 Es caro de cojones Esto Lo he cambiado De su forma A la de una lanza No lo entiendo El verdón Te voy mirando Este Su defensa aumenta Y aumenta la defensa Sin más Ok Pues vamos a comprar El que lanza disparos Que así lo juntamos Con el otro Y ya pues De puta madre De 5.000 Por favor 5.000 Aquí está Papi ya Voy a vender dos De momento La avaricia Rompe el saco Ahora aquí No Sí Ahí estamos Uno Y dos Perfecto Puedo subir los Ataque 23 Ataque 26 Ataque 25 Dura 12 usos Dura 12 usos Tarda 6 segundos Tarda 5 segundos Recarga en 4 De momento Vamos a usarlo así Vale Y ya En cuanto esté Todo un poco dominado Pues usamos los dos a la vez Y nos vemos Apuradetes Madre mía No estoy haciendo nada En este capítulo Estoy de compras Joder Es que Te dan un día libre Y no sabes que hacer Se te va la olla Anda mira Están ahí Hola Oh Son Beat y Rime ¿Dónde os habéis metido tú? Es una carrera Ni lo habéis intentado No Tú te empeñaste en eso El perder no te enfada No querías ganar No ¿Por qué no esperasteis? No Nosotros solo Jeje Jeje Beat dijo que era mejor esperaros Tú Rime No te chives Oh Beat en el fondo es un tierno Shiki ¿Tú también? Solo quería ver a cascos retorcerse Eso es todo Bueno Acabamos con la misión Llegamos los primeros Así que ganamos Comeos eso Tortugas Ya No lo dudes Jeje Vamos Rime Larguémonos Espera Beat Te vas a caer Si no vas más despacio Tienes suerte De que su mejor amigo Sea su compañero Supongo que deberías haber Juntado con él Con la de la foto Me habría librado de tu calvario Pero no podría Estamos Bueno Vámonos Añade el modo Quedar Al menudo De tu móvil Cuando quede Puedes entrecabir cartas Y ganar PP What? ¿Qué me estás comentando? Towa Records Oh Un vídeo Vamos a disfrutarlo ¿Eh? ¡Qué co-! ¿Qué ha pasado? Se acabó mi racha Él iba a ser la muerte Número 16 Reapers Premio Soy Koki Carilla Y ella es Uzuki Yashiro Y ahora que todos Somos amigos ¿Qué le has hecho a Rime? Esto Hola Acabas de verlo Ya no existe Borrada Comida para ruidos Game over Su alma es otra Mota de polvo En el aire de Shibuya No Rime se ha ido para siempre Tú Tú lo has hecho Sí Pero o sea ¿Y qué? Es nuestro trabajo El jefe nos encargó una trampa Y eso hicimos ¿Tu trabajo? Que le den a tu trabajo Asesinos Vosotros Habéis borrado a Rime Devolvedmela Tú O lo pagaréis Oh Qué miedo Vamos Calavera Eres la estrella de tu telenovela Y Mini Calavera No se ha ido por nuestra culpa Se ha ido por tu culpa Fallaste al proteger a tu compañero Afróntalo Cazamos jugadores Tú lo sabías Yo No he Bueno Mini Calavera Así lo sabía Por eso te protegió Dio su vida por ti Rime se ha ido Por mi culpa Ja Bua bua Tú tranquilo No sufrirás mucho tiempo Jeje Ruidos Ruido Seréis Podéis involucrar a los ruidos Premio Solo necesitas Un alma Y un pin Nos encantaría despacharos Pero atacar a los jugadores Directamente va contra las reglas Así que usamos los ruidos En su lugar Y con esto hemos acabado Hora de cortar por hoy Hasta otra Encantada de conoceros Así Una última cosa Calavera Quieres vengarte Pues madura Vale Le he hecho el puto corte de manga Tío Vuelve de aquí Hijos de No huyáis de mi Hijos de puta No huyáis tú No Y está llorando Oye Tenemos que ocuparnos De esos ruidos Si o si no Los ruidos pequeños primero Madre mía Me cago en su puta madre Vais a morir Hijos de puta Pero vais a morir muy fuerte No puedo esquivar Porque tengo los Enanos estos alrededor Oh Cúrate Hijo de puta Cúrate Dios Me cago en mi puta calavera Dios Es que no me doy cuenta Mierda Joder Caca Culo Pedo Pis Que os jodan a todos Y ahora tengo que cargar Y volver a calarme Toda la puta mierda Esta Dios Que puta mierda Así os jodan a todos Os violen muy fuerte el ano Cago en 10 Y no puedo saltármelo ¿No? No No puedo Tengo Puedo darle muy fuerte A los botones Y a todo un poco a la vez Súper rápido Venga Hostia Que si Joder Esa es la mierda De este juego Que es Ah Bueno Hay muchos Final Fantasy Así que no te puedes saltar Los vídeos Solo fueron implementando Después del 10 Más o menos Creo Porque a ver Se supone que Vas guardando Poco a poco Después de los vídeos Y las cosas importantes Guardas ¿Ves? Aquí debería haber guardado yo antes Pero como si imbécil Con mi puta calavera Es que Dios Los reviento Pobre Riven Me cago en su puta madre Amigos Y quedar Que puñetos Nombre Bla 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 Vale No tengo amigos Porque solo puedo jugar Solo Y quedar Desmume Makes you happy Ok Vale Ese es el emulador Que uso Porque obviamente Para grabar de una Nintendo DS Tienes Nintendo es muy chungo Para esas mierdas Pero muy chungo Le mola muy poquito Tienes que mandar La Nintendo DS La 3DS Porque creo que la Nintendo DS Ni se podía Tienes que mandar La Nintendo 3DS A la fábrica Ellos Le ponen como una especie De chip O algo así Entonces puedes grabar Es muy jodido Habéis visto Que en la parte de arriba Aparecía Él salvando a Rime De un coche Que supongo Que no la salvó ¿Qué ha pasado? Bueno esto ya lo leímos Reaper Su puta madre Rime Eres un inútil Os abro la puta cabeza Vamos Hostia Vamos joder Vamos a parar aquí La parte en la que Le hace el corte de manga Que eso es puta crema Creo que le hace el corte de manga Igual me equivoco Sigue siendo un juego Para DS Y No ves No le hace el corte de manga Pero podría haberse lo hecho Yo creo que ahí fue más Cosa de Nintendo Que dijo ¿Dónde vais? El corte de manga En un juego Nintendo No podemos decir Caca Vamos a hacer un corte de manga ¿Sabes? Mierda Mierda Joder Me he curado dos veces Bueno no pasa nada Bebé hostia Mantén la distancia Neku Vale Vamos a utilizar La habilidad esta Creo que debería ser suficiente Para matarlos Pienso yo Casi Para tu casa Anda Subnormal Ahí estamos 1000 yenes 90 yenes Eso son 90 yenes Un yen He digerido el batido Valor más 2 Creo que ahora puedo ponerle el gorro Dibuja un círculo en el espacio Vacío para crear una carga eléctrica Que rodea a Neku Causa daños al contacto Bien ya solo queda el más grande Vale No lo toquéis tú Ese es mío Este cerdo se llevó a Rime Meteos en mi camino Y os sacaré a tortas ¿Eres idiota? ¿Quién anda ahí? No tienes compañero ¿Cómo crees que vas a vencer al ruido? No me importa Que te pires tú Tengo que vengar a Rime Dirás malgastar su sacrificio Eres más débil Acéptalo Rime te dejó un regalo maravilloso Tu vida Un jugador solo puede sobrevivir Durante 7 minutos Cuando borran al compañero Por lo que solo te quedan Menos de 3 minutos Piensa en por qué te salvó Ah Pero mi vida se acabará Se acabará igual Acabas de decirlo Hay una forma de enterarte con vida Pero tienes que venir conmigo ya ¿Por qué tengo que vivir cuando ella no? Beat Ve con él Rime lo hubiera querido Pe Nosotros nos ocupamos También era nuestra amiga Mierda Yo estaruzco Escucha Puede que estés solo Pero aún hay un papel Que solo tú puedes desempeñar Te diré cuál es Pero primero tienes que vivir Joder Está bien Pero mejor que os carguéis a ese desgraciado Venga de a Rime Todavía tengo que pelear contra otro más Pero aún su puta madre Por lo menos no son renacuajos Sí, joder Tenía que ver putos renacuajos Con su puta madre Es muy difícil pelear cuando no puedes esquivar Me cago en la puta Joder Me cuesta mucho Me cuesta muchísimo Porque no veo el ratón Joder Dios Madre mía Voy a cambiar los putos pins Porque joder Es que soy retrasado Y no puedo utilizar pins Que no me están sirviendo Este por ejemplo No me está sirviendo para nada Este caca Dominados Aquí están Quiero este Has excedido tu límite de clase No puedes llevar más de un pin De clase A Clase A Clase A Me cago en Clase C Este es un clase A Ah, o sea que puedo quitar este Pero puedo meter este, ¿no? No Pues entonces no lo entiendo No, no lo entiendo No lo entiendo Vale, eh Tengo ese Y Eh Aumento la capacidad de recuperar Vale, esto no me interesa Esto tampoco Este Daños continuados Por favor Este hace 26 Y este hace 25 Este tarda más en recargarse Que este, pues Lo siento mucho Pero paso de volver a morirme ¿Qué tal si hacemos las cosas bien, eh? Es que soy retrasado A veces me cago en la puta Ay Oye, no puedo acelerar esto Porque El del El del alien void Puedes acelerarlo Es un vídeo Por favor Dejadme saltarlo La bonita campana ¿Qué ha pasado? Jo Bla, bla, bla Pi, pi, pi ¿Qué hago en la puta, tío? Si es que Buah Me cuesta mucho Ver donde tengo el puto ratón Obviamente con el stylus Es más fácil Por esa mierda de que Aparte que la pantalla Es más pequeña Tardas menos en recorrer Con el ratón Estás ahí Pi, pam, pi, pam Pero bueno Voy a dejar de quejarme Un rato Vamos a callarnos un mes Y vamos a hacer las cosas bien Me cago en tu puta madre Quiero darle una vez Joder Corte de manga Eso tenía que haber sido Un corte de manga Como hoy Dios Por cierto Tenían una ropa muy guay Estos tíos Pero, ¿sabes? Muy, muy skater Todo, pero muy guay Morite, morite El buen fuego, chaval Y el electro va rebotando Y fuego Más fuego Joder Joder Así sí Así sí, coño Joder Ni comparación No he tenido que curarme Ni una puta vez Joder Mil gens Pues vale Venga, que sí Venga, vale Que sí Que no No lo toques Tú Bla, bla, bla Bim, bim Voy a reventarle ¿Sabes? ¿Con qué? Me sorprende Que este juego No pudiera jugarse Cooperativo O algo por el estilo Pero claro Está hecho para que Una persona Tenga que manejar a dos Al mismo tiempo Perdería la gracia Porque es muy fácil Que cada uno Maneje a uno Que sí, hostia Que vale Que me la suda Vamos a reventarle Una puta vez ¿Qué te parece? Vamos a acabar primero Con el sapo este De mierda Más que nada Porque acabo Con los renacuajos Y acabo Con los sapos Muere, hijo de puta Bueno, qué diferencia Macho Es que ni comparación ¿Dónde cojones está? Aquí Cuando no están los otros Ando por culo Uno puede tomarse su tiempo Para reventar a este Ya está ¿En serio? ¿Ha sido tan fácil? ¿O se está transformando En algo? Ah, no Ya está Joder ¿Cómo cambiar las cosas? Si tengo el nivel que tengo Ningún pin obtenido Estrella Eso es lo de menos Aumentar el ataque de Shiki Corta a un enemigo Alejado de Neku Y realizará un golpe horizontal Enlace de enemigo Hacia atrás Una mierda esta de Gema Bueno, otra vez solos ¿Crees que Bid estará bien? El señor Hanekoma está con él Estará bien Claro, porque Ahora confías muchísimo en ese tío Tú que no confías en nadie Pero solo le quedaban Tres minutos de vida ¿Y qué demonios supone Que vamos a hacer? No sé ¿Por qué no hemos podido salvar a Rime? Porque no podíamos Así tenía que ser ¿Cómo puedes olvidarte de ella De esa forma? ¿No te importa? Es que no estás triste Podríamos haber hecho algo ¿Sí? ¿Cómo qué? Mierda Me siento fatal Esto es como aquella vez ¿Aquella vez? ¿Qué vez? No me acuerdo ¿Lo ves? ¿Ves por qué formar equipo Es una idea estúpida? ¿Cómo te atreves? ¿Crees que si no hubiéramos formado Un equipo seguiría viva? ¿Cómo puede ser tan frío? Bid y Rime Eran nuestros amigos Lo que le ha sucedido Somos responsables También es nuestra culpa ¿Quién lo necesita? ¿Eh? ¿Quién necesita amigos? Solo se ríen Hablan como idiotas Y al final tratan de caerte bien Y luego te preocupas por ellos Confías en ellos Y al final te hacen daño Que les den Estamos mejor sin ellos ¿Te gusta la gente que te molesta? ¿Que te arrastra? A mí no Y yo nunca dije que nada de ser amigo Fuiste tú Neku Soy tu amiga Y Rime Déjalo Nadie es mi amigo Y menos aún vosotros Estoy contigo para seguir con vida Neku ¿Cómo puedes? ¿No sentiste nada cuando le miraron a Rime? ¿Ni siquiera un poco de tristeza? Eso es inhumano No eres humano, Neku No eres mejor que esos Reapers Y ya está, ¿sabes? Y ya la mierda todo Borrada Capítulo 4 Capítulo cerrado Vale Pues nada Vamos a acabar de aquí Porque he perdido un tiempo de la polla Entre hacer el Monguis Por ahí comprando Como si fuera un retrasado Y la mierda de los combates ¿Que no para de perder? Ya ves Ahora pues Un beso Un beso Un beso